Hola a todos, mi nombre es Javiera Correa, fundadora de la Escuela Creación Consciente y hoy quiero que hablemos acerca de decir sí. Cuando tú estudias y dices que estás leído mi libro Mereces todo solo por el hecho de existir, vas a encontrar que hay una metodología de 7 pasos para crear tu realidad. En el paso número 5, que es el paso de identificar y recibir, es el paso en el cual tú aprendes, ¿cierto? Y reconoces que lo que has pedido llega a ti, ¿ya? Si no has leído mi libro, te lo recomiendo. También puedes ver estos pasos en mis redes sociales, en mi sitio web y comenzar a explorar sobre creación consciente. Pero, ¿qué sucede acá? Has pedido algo, superaste tus bloqueos, esto ha llegado a ti y de pronto te encuentras con el bloqueo de decir sí, de recibir. Lo que quiero que exploremos en este video es la resistencia que podamos tener y los sistemas de creencia que puedas tener con recibir abundancia de la vida. Esto es muy, muy importante y debo decirte que tengo unas anécdotas geniales con respecto a este tema porque cuando comencé a explorar la creación consciente, cuando comencé a darme cuenta de que yo estaba creando mi realidad en todo momento todos estamos creando nuestra realidad en todo momento me di cuenta de que todo lo que pedía llegaba a mí, literalmente. literalmente. Entonces, me encontré con un bloqueo profundo a recibir. Me encontré con que había una parte mía que decía esto es demasiado o una parte mía que decía esto es demasiado fácil no puede ser verdad, ¿dónde está la trampa, cierto? Y comencé a observar estas creencias, comencé a observar estas resistencias internas y comencé a trabajarlas. ¿Y cómo comencé a trabajarlas? Entonces, comencé a aceptar la abundancia que llegaba a mí y cuando digo aceptar la abundancia que llegaba a mí que es lo que yo llamo decir sí no te digo que fue fácil fue de hecho difícil se sentía en mi cuerpo como algo incómodo era incómodo decirle que sí a alguien que me quería regalar algo de gran valor sin que yo hubiera dado nada a cambio sin embargo lo había pedido a la vida porque tenía la intención de expandirme era incómodo decirle sí a la generosidad extrema de personas que no conocía por estar viajando por el mundo que me querían ofrecer quizás su casa, alojamiento, abundancia en todo sentido y esta incomodidad me reveló los sistemas de creencia más profundos en los cuales me estaban diciendo que yo debía hacer para merecer que no merecía y que al poco tiempo al comenzar a decir sí incluso con la incomodidad comencé a ampliar mi capacidad de que llegara más a mi vida esto es lo que yo también digo cómo puede esto ponerse mejor cuando la vida se pone extraordinaria luego amplío esto y cómo puede esto ponerse mejor ya voy a hacer un video sobre este tema que es hermoso, es maravilloso y en el fondo lo que quiero que observes si ya estás en esto de la creación consciente si ya estás recibiendo más abundancia si ya estás cambiando el paradigma de sufrimiento a un paradigma en el cual entendemos que podemos tener todo podemos compartir hay abundancia también para todo porque mucho de lo que tenemos inserto en nuestro subconsciente es el sistema de hecho económico que viene basado en la escasez entonces comencemos a cambiar este chip porque esta es la forma donde vamos a ver resultados a nivel colectivo a nivel que va a afectar positivamente nuestra sociedad y la manera en que construimos nuestra sociedad entonces como tarea comienza a observar cuando dices que no cuando tú, alguien te ofrece algo de buena fe, ¿cierto? y tú dices que no y observa qué está pasando dentro tuyo qué parte de ti te está limitando y autoboycoteando a recibir más de la vida quizás solo porque sí y recuerda que cuando tú dices que no a alguien que quiere entregar también le estás cortando a esa persona la capacidad de dar porque ponte en el otro lado imagínate que tú tienes de pronto tienes mucho dinero vamos a poner ese ejemplo te ganaste la lotería tienes mucho dinero y vas donde tus amigas y les dices ¿sabes qué? quiero regalarles un crucero quiero irme con ustedes quiero pasarlo bien y tus amigas tienen este sistema de creencia de que cómo van a recibir tanto y te dicen que no que se sienten mal que no sienten que merecen que te pueden dar a cambio y de pronto te dicen que no y tú te quedas también sin la posibilidad de dar entonces para que podamos cerrar el circuito tenemos que tanto trabajar en dar como en trabajar en recibir ambas partes como he comentado en otros videos muchas de las personas que llegan a mi escuela son personas que tienen bien desarrollado el lado de dar pero está el bloqueo en la parte de recibir así es que si tú eres una de esas personas te doy esta tarea de comenzar a recibir y por supuesto si eres de las personas que les cuesta dar por el contrario también comenzar a dar también a comenzar a usar ese músculo ¿cierto? para estar en balance de estas dos energías así es que muchas gracias por seguirme muchas gracias por estar acá de seguir profundizando en estos temas apasionantes por compartir con otros si es que te hace sentido y nos vemos muy pronto en un próximo video